Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y hasta el labio de reseña de la nueva película de Warner Bros. Pictures, Doctor Sleep. Esta es una película de horror psicológico, drama, suspenso, tiene una duración de 152 minutos y está basada en la novela de Stephen King del 2013 del mismo nombre, que a su vez es una secuela a la novela original The Shining por Stephen King del 1977. Además de todo esto, es una cuasi-secuela al filme clásico de Stanley Kubrick del 1980, The Shining, protagonizada por Jack Nicholson. Esta película está dirigida y escrita por Mike Flanagan, que lo conocemos por las series The Hunting, a dos películas como Oculus, Geralt's Game, que es otra adaptación de Stephen King, y el adicto está compuesto por Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kylie Curran y Cliff Curtis. En cuestión de la trama, Doctor Sleep nos presenta la historia de Danny Torrance, que fue el niño que sobrevivió los eventos de The Overlook Hotel en The Shining, que pues está batallando ahora adulto con alcoholismo, oculta los poderes que tiene, esto que se le conoce como resplandor, The Shining, The Shine, y pues está tratando de virar su vida y comenzar de nuevo. Y en el camino se topa con esta chica llamada Abra, que tiene unos poderes similares pero a un nivel más grande, y ambos se topan con este grupo, este culto, que se alimenta de personas que tienen estos poderes especiales, conocidos como Shine. Muy rápido al grano, ¿qué tal está Doctor Sleep? Para esta película, para ser honesto, mis expectativas están guardadas y bastante moderadas, yo diría, en cuestión de que anunciaron la película, desde que anunciaron, desde que vi el primer trailer, sí estoy interesado, pero mis expectativas están un poco aguantadas. Pero, después de tener la oportunidad de verla aquí en la premiere, con el público que la vi, me la disfruté, me reí, estuve en tensión, así que de verdad que me gustó bastante esta película, y sobrepasó mis expectativas que estaban bastante aguantadas, así que denle la oportunidad, porque creo que hicieron un buen balance entre que salgan satisfechos los fans de la novela y de Stephen King, y también satisfechos los fans del clásico de The Shining de Stanley Kubrick del 1980. Para que tengan una idea, para mí entre las cosas positivas definitivamente es Mike Flanagan, que sí, yo sé que es talentoso y especialmente en este estilo y en este género, pero de verdad que me impresionó. Primero que nada, ir en contra de los odds, que todo estaba básicamente en contra de él para que fuera una situación perdida, y de verdad que mayormente logró una buena película, que es una digna secuela, no tan solo a la novela original de Stephen King, pero también a la película de Stanley Kubrick. Y para mí eso es algo bien difícil de lograr, y creo que mayormente lo logró. Así que escudos a Mike Flanagan, los tiros, los ángulos, las decisiones que tomó su visión de tomar de ambos en el material escrito, lo audiovisual de Stanley Kubrick, creo que hizo una buena mezcla. Y además de eso, usando la producción de alta calidad, bandas sonoras, fotografías, sonidos, el buen ritmo que establece y se gana desde el principio, estableciendo todos los tiros de cámara. O sea, las decisiones que tomó en qué recrear de Stanley Kubrick, en cuestión de lo visual, de tiros icónicos, la música, como dije. O sea, Mike Flanagan me impresionó bastante y estoy en lo que vuelve lo próximo que hace. Otro de los grandes aciertos de Dr. Sleep para mí fue que, ponle por un segundo que no tenga nada que ver con The Shining, ni lo escrito, ni la película del 80. Ponle que fuera su propia película, y pienso que es una buena película dentro de este subgénero, que tiene personajes nuevos, bien interesantes, que tiene una historia inteligente, llamativa, con un buen ritmo de la manera que estos personajes se desarrollan, me pareció de una manera genial. Tiene humor, todo el aspecto del horror psicológico y el suspenso me pareció muy bien. O sea, que por sí sola pienso que esta película, Dr. Sleep, esta historia que me pareció muy buena, funcionaría por sí sola. Pero entonces le añaden lo de The Shining y de la manera que Mike Flanagan, como dije, paga atributo y respeto a Stephen King la novela y al material de Stanley Kubrick, especialmente todo lo audiovisual. Pues pienso que, además de eso, le añades a una buena película, una buena historia, pienso que tienen aquí una buenísima película de este tipo de género, y una digna secuela a lo que vino antes, que pues como dije, le pagaba atributos de una manera bien chévere. Y por supuesto, otro de los aciertos de esta película son las actuaciones, Ewan McGregor, Obi-Wan, buenísimo, aquí como Danny Torrance, muy bueno a la hora de enseñar la fragilidad del personaje, en donde se encuentra su vida, las cicatrices que trae del pasado, por las experiencias que ha pasado, por los problemas de la familia que ha pasado, por los poderes que tiene que él no quisiera tener, y tiene que lidiar con todo ese aspecto de su vida. Muy bueno a Ewan McGregor, especialmente también la química con la jovencita nueva Kylie Curve, que hace de Abra, que es la muchachita que tiene también los poderes similares, muy buena, tiene este confidence, esta presencia de ella, el personaje que hace es muy bueno, bien inteligente, bien cocky, con los poderes obviamente que va a dar aparte con todos los poderes que tiene. La química entre Ewan McGregor y la muchacha Kylie Curve, muy buena, pero para mí la que se roba la película, y bueno, la más memorable sería Rebecca Ferguson, que la conocemos de otras películas como Mission Impossible, The Greatest Showman, muy buena, muy bonita. Pues aquí hace de la líder de Rose the Hat, si no me equivoco, de este grupo, de este culto, de los que son los que, que me recordó mucho el concepto de Lost Boys, como que a los vampiros, pero que se alimentan de grupos de personajes especiales que tienen este Shine, y para mí ella, el carisma, la presencia, la sensualidad del personaje, la actitud, también el cockiness, el estilo, el costume, todo, la manera que, para mí Rebecca Ferguson se roba todas las escenas en las que está, y de verdad que es el personaje más memorable, como dije, de estos personajes nuevos que son muy buenos en esta película de Doctor Sleep, que no conocía. Ahora, el lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí, es que sí, hicieron un buen trabajo pagando tributo a lo de Stephen King, pagando respeto a Stanley Kubrick, pero pienso que mayormente en el tercer acto, Mike Saragan y compañía, la película empieza a tan variarse, cada vez que la película trata de entrar demasiado en territorio clásico, especialmente en lo audiovisual de Stanley Kubrick de The Shining del 1980, lo entiendo, y claro, fanservice uno se lo va a comer, como el popcorn, pero creo que, especialmente en el tercer acto, dependen demasiado de esto, cuando estaban haciendo su propia cosa, con Doctor Sleep, y la historia de Danny Torrance, y Abra, y todo esto del culto, estaba bien interesante, y va llegando hasta cierto punto en donde, ah, ok, ahora vamos a caer en esto de caer en el territorio del clásico, y no es que sea malo, pero pienso que se le fue la mano un poco, en el territorio clásico, el cual no era necesario, porque tenía algo bien chévere, que estaba caminando lo más bien, y entonces, pues, el 90% de esta película a mí me encantó, ese 10% me pareció un poco flojo de la manera que terminó el tercer acto, debido a todo, o sea, los estilos icónicos, la recreación de secuencias del clásico, de Stanley Kubrick, personajes icónicos, instrumentos icónicos, locales icónicos, y claro, uno como fan, es como que, oh, chévere, pero, hasta qué nivel, es que entonces, es contraproducente, o sea, y pienso que para mí, eso fue cuando salí, que lo hablé con varios colegas y varios amigos, yo dije que, mmm, era necesario realmente, en fin, yo le doy 3.5 estrellas, de 5 estrellas, a Dr. Sleep, y oye, no me lo esperaba, pero sobrepasó mis expectativas, y me gustó bastante, así que, dale la oportunidad, vayan a ver la estrena este jueves en los cines de Puerto Rico, y recuerda escribirme en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o no, y recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para no haber video reseñas como esta, y dale a la campanita de las notificaciones, para que te avise cuando hay un video nuevo en el canal, y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com.com, y hasta la próxima, nos vemos en el cine.